Un, dos, tres, va Perdiste tu camino al andar Por calles muy oscuras Sentir que en tu conciencia Nada importa ya Si todo está perdido Solo quiero que hoy escuches Y ya no mires más atrás Tu vida corre Peligro y sabes Que por las noches Acechando Ella está Perdiendo por calmar Ese dolor Corazón herido Sentir que en tu conciencia Nada importa ya Y todo está perdido Solo quiero que hoy escuches Ya no mires más atrás Tu vida corre Peligro y sabes Que por las noches Acechando Ella está Tu vida corre Peligro y sabes Que por las noches Acechando Ella está Ella está Tímida Tímida Tu vida corre, peligro y sabes Que por las noches, acechando ella está Tu vida corre, peligro y sabes Que por las noches, acechando ella está Tu vida corre, peligro y sabes Que por las noches, acechando ella está No te dejes atrapar Acechando ella está No te dejes atrapar No te dejes atrapar